¡Dale, hermano, un brazo de la historia media, de la historia nuestra, caballero de noticias! ¡Dale, hermano! ¡Dale, hermano! ¡Dale, hermano, un brazo de la historia nuestra, caballero de noticias! ¡Dale, hermano, un brazo de la historia nuestra, caballero de noticias! ¡Dale, hermano! ¡Dale, hermano! ¡Dale, hermano! ¡Dale, hermano! ¡Dale, hermano, un brazo de la historia nuestra, caballero de noticias! ¡Dale, hermano, un brazo de la historia nuestra, caballero de noticias! ¡Dale, hermano! ¡Dale, hermano! ¡Dale, hermano! ¡Dale, hermano! ¡Dale, hermano! ¡Dale, hermano! ¡Dale, hermano!